Entonces, viendo ahora otra vez, jamás leía a Bonetti, me volvió otra vez eso y pensé de repente cómo tuvo que haber Pablo intentado entrar también en una persona tan refractaria, cualquier acercamiento, digamos, mínimamente periodístico, mínimamente biográfico, mínimamente autobiográfico. La verdad que lo que más nos llevó de pensar de cómo hacer el documental fue justamente qué enfoque darle, si recurrir a imágenes de él de archivo, que es justamente lo que pasaba con las imágenes de él, es que no lo pintaban, porque pintaban como dice un erizo, como dice Galeano, y además que no había buenas entrevistas, yo creo que porque él no era capaz de dar una buena entrevista. No se dejaba. Entonces, mirá la de María Esther Siglio, es muy significativa también, estoy harto y ya está, se terminó. Bueno, pero entonces justamente fue empezar a un poco buscar quiénes podían dar un poco un lado más anecdótico, pero más de humor, porque Dolly siempre nos insistía que Bonetti tenía mucho humor. Y que aunque, sí, sí. Sí, Dolly quería mucho a Bonetti. Sí, pero siempre insistía en que él tenía mucho humor, y aunque no se notara, y aunque no se viera, y bueno, entonces yo creo que dentro de todo eso, el documental, todas las anécdotas que se cuentan de él, tienen bastante humor, lo reflejan de una manera muy querible, ¿no? Que era lo que nosotros también convivimos con él, vinimos, nos pasó parecido que a los chicos que cuentan Galeano, ¿no? En el 92 le vinimos a hacer la entrevista que aparece en el último fotograma, él fumando pertenece a la serie de entrevistas que hicimos para el dirigible. Y estuvimos una semana llegando hasta la puerta y dándonos vuelta, y en ese momento habíamos venido especialmente a Madrid a hacer eso acá, y nos habían prestado una cámara de U-Matic en aquel momento, que era un mastodonte y bastante importante, y entonces nos íbamos a la Plaza Mayor a esperar y no había móviles, entonces cada dos horas llamábamos de una cabina de teléfonos y decía, Dolly, ¿cómo está de humor hoy? Bueno, hoy no. Y un día llamamos ya cansadísimos y nos dijo, vénganse para acá. Y nos fuimos y estuvimos casi cuatro o cinco horas con él, tomaba Fanta Pumelo con unas gotitas, que decía, Dolly, tiene pocas gotitas, y le gritaba y había que ponerle. Y bueno, era ese personaje que sabía todo de Montevideo, todo de Uruguay, nos preguntó, chicos, ¿saben ustedes quién ganó las elecciones en el círculo policial? Y Pablo y yo, no. Entonces, digamos que era un personaje muy curioso, entonces la manera de abordarlo, un poco por eso fue reunimos a la gente que era un poco más cercana, porque realmente Muñoz Molina tuvo una relación muy cercana con él, Juan Cruz también fue su editor. De hecho, Muñoz Molina fue la persona que más escribió desde su militancia bonetiana, más escribió en la época, estoy hablando de los primeros años de Onetti, de estar en Madrid, y yo recuerdo una especie de confesión autobiográfica en un momento determinado de Muñoz Molina, pero era bastante terrible, bastante pum, muy negra, todo muy negativo, y entonces terminaba con una frase, menos mal que todavía nos queda Onetti. Es decir, fue como una especie de... Él tenía mucha admiración. Sí, 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 de admirador este rendido. Entonces, también evaluamos la posibilidad de que el que llevara el hilo conductor, porque acababa de salir el libro de Vargas Llosa sobre Onetti, y la desechamos porque era como una competencia desleal, o sea, iba a tomar un protagonismo que no era el que correspondía. Llegamos a entrevistarnos con Vargas Llosa y todo para ver, pero nos dimos cuenta que iba a tomar otro derrotero y que el personaje no iba a ser Onetti, sino que iba a ser Vargas Llosa. Hablando de Onetti. Hablando de Onetti. Como dice Vargas Llosa, de los otros dos dientes en la frente de Vargas Llosa. Entonces, todo eso fue la parte como más difícil de cantar, y después que hay millones de horas, también hubo un congreso sobre Onetti, y entrevistamos a muchísima gente. Sí, me acuerdo de que Pablo estaba acá. Desde Río, yo, digo, tenemos entrevistas... Sí, Jorge Ruffinelli. Ruffinelli, tenemos entrevistas larguísimas, pero bueno, hubo que decantarse sobre todo en una... por un costado, por una manera de escribirlo, y nos gustó que eso surgió bastante improvisado, lo que empezó a pasar con el tema de la escritura de la música, la entrevista con Dolly, de Fernando Cabrera con Dolly, estaba prevista, y queríamos que incluso tocaran algo juntos, que Dolly no quiso, pero un poco la construcción, la forma de escribir musicalmente la música, nos gustó porque todos los personajes iban contando una cosa bastante parecida en cuanto a la escritura de Onetti, como la improvisación que tenía sobre la marcha, que era un poco lo que estaba haciendo Fernando sobre el documental, ¿no? Y ese encuentro con Jorge Drexler también, que es otro, digamos, otro autor trasladado a Madrid, que fue imprevisto, digamos, nos gustó porque daba como una resonancia de lo que es un autor fuera de su contexto y lo que fue Onetti en Madrid, y bueno, no sé, nos pareció que completaba un poco lo que era el proceso creativo, que estaban describiendo casi todos los personajes, y por supuesto el trabajo maravilloso que hace Tunda Prada al dibujar la inexistente Santa María, que cuando yo no fui al rodaje a Montevideo, porque tenía mucho trabajo acá, y entonces fue Pablo con un equipo de Montevideo, y cuando, bueno, me iban mandando las imágenes, y eso cuando me iban las imágenes, digo, oh, qué divino, y trajiste el dibujo de Santa María, y dice, no, lo quemé, y digo, no me lo puedo creer, pero si eso en sí no está inventado, se agarra cualquier hoja pintada y se quema, ¿cómo vas a quemar ese? No, Onetti, no quería que existiera Santa María, y yo lo quemé. Pablo Dota. Gracias. Bueno, no sé cómo lo han visto ustedes, qué piensan del personaje, espero que no respondan a ese lugar común de antes de que compren libros de Onetti que no leen, por lo menos que lo hayan leído, algo. Yo quería ver el polo con el, diciendo la película me emocionó. Muy me alegro. Entre las anertas de la orificia que era Onetti, para interpretar a un famoso intento de nada menos que Arteo Citarroza, encargado por Marcha, Marcha le encarga al novato periodista, que en ese momento era periodista, y me dijo que era un cantante, que es Citarroza, y le hace la entrevista, y sale en marcha, y que activamente, no le saca nada. No, no hay manera, a mí me parece graciosa. Después, por supuesto, la famosa entrevista esa con Rodrigo Monagal, que junta a Borges y San Jonés, bueno, nada, eso. Pero quería, perdón, quería, ahora empiezan las anécdotas. Acá en Madrid, tenía muy cantidad de años, pero yo fui, me acuerdo de una muy interesante, se le hizo un homenaje en el Casino de Madrid, que es un lugar lujosísimo, que tiene que escorrer, como todo, y estaba todo Madrid, y por supuesto, y la mesa, y en el medio estaba Onetti, y luego unos cantidades, de la intelectualidad española. y bueno, todo el mundo hablaba, de los cantidades de la intelectualidad, y no decía nada. De repente, apareció, al costado, que le habían contratado, una orquesta típica, con Marloniello, y empezó a poner la comparsita. Entonces, Onetti se puso de pie, ante el asombro de toda la concurrencia, y ante toda la comparsita, estaba de pie. ¿Por qué? Los uruguayos sabemos por qué, los argentinos también, porque la comparsita, es el himno de los pangos. Y entonces, él tenía que ponerse de pie, había cientos de personas, y el único que estaba de pie, era él. Hay otra gracia, que no la pusimos al final, pero, que veo, cuenta Galeano, que cuando ganó el premio, Vargas Llosa, le gana el planeta, ¿eh? ¿Qué premio le gana Vargas Llosa? Le gana un premio a él. Pero no fue el planeta, ¿no? Pero no sé qué premio es, bueno, pero le gana un premio importante, con la Casa Verde, creo, y él, no me acuerdo, él no me acuerdo, es la Casa Verde, es la de Vargas Llosa, y él, que, bueno. Junta Cadáveres, y la Casa Verde. Claro, Junta Cadáveres, ahí va. Entonces, es Junta Cadáveres, y qué premio es ahí, ¿te acordás? Romulo Gallego. Romulo Gallego. Sí, no se podía, no, no, no iba, ¿no? Entonces, que, cuando le preguntan a Onetti, ¿qué piensa? Bueno, él ganó, porque su burdel tenía música, y el mío no. Es una buena definición. O sea, yo creo que, creo que además con Onetti pasa algo que, andando el tiempo, cada vez tiene menos música su burdel, cada vez es más negro, ¿no? Es decir, no sé si es una cuestión de, la edad que pasa, cuando uno revisa ahora, las cosas que leyó hace años de Onetti, es, es duro, ¿eh? Es duro volver a ciertos aspectos de Onetti. ¿Qué piensan las señoras de Onetti, por cierto? Si es que hay alguna señora que se atreva, y que no se sienta demasiado interpelada, groseramente interpelada, por este charlatán. A mí me sorprendió mucho lo de Galeano, lo de los mil hijos y las mujeres. Sí. Y me sorprendió mucho porque tengo la idea de aquel romance de él con la idea de Aguilari, ¿no era, no? Sí. Y sé que era un tipo muy grande. Mucho. Y de hecho ha estado con mujeres que todavía eran intelectuales, y eso es lo raro. Si él hubiera pensado así, de hecho no hubiera tenido ni música, ni poeta, ni una poeta, ni una... Periodista. No lo sé, la verdad que no lo sé. A mí me parece que es muy, también viendo esto, me parece muy interesante el vínculo y lo que tú decías de Drexler y de la relación con Madrid, porque es como ver el otro lado, no es solo ver la cosa del uruguayo eterno de Donetti, sino que también nos resulta muy familiar a los argentinos. Yo soy argentina y siempre me ha parecido que, bueno, o al menos entonces me pensé que veníamos de un lugar que era eso, que era eso que él pintaba. Yo me acuerdo cuando antes de emigrar había leído el astillero y era tremendamente la melancolía que te da y emigrando eso, porque el astillero era en nuestros países, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo, digamos, todo, la historia, la geografía, la política de nuestros países y de esto. Pero lo de Drexler, que creo que también se podría extrapolar un poco a Donetti, lo de Drexler diciendo que Madrid es un lugar para los melancólicos del sur, digamos, que Madrid compensa. Es muy fuerte, y creo que ese es el lado muy interesante que le encuentran ustedes a la vida de Donetti, que es de nuevo, digamos, porque todo el mundo lo hacían faltando. A mí me parece Madrid, digamos. Yo quería decir que Juárez era muy libre, lo conocí personalmente, y creo que no era políticamente correcto. Nosotros somos una generación que pensamos lo que decimos, porque las cosas no son políticamente correctas. Y Juan tenía esa libertad, esa libertad de cuando no quería decir una cosa, no la decía, o cuando sabía que decir una cosa podía provocar. Y eso le trajo muchas críticas por un lado, pero Juan lo que tiene un público que entiende esa forma de comunicación. Fue un gran amador, y yo creo que es de las personas que más comprendía a la mujer. No era conmigo, eso está fuera de su generación, pero era muy libre con respecto a lo que pensaba la mujer. Sí, era una provocación. Yo creo que era un gran provocador también, estoy de acuerdo. Pero Valdiano lo dice también, ¿no? Que cuando dice eso, se le dijo para provocarlo. Era para chincharlo. Sí, sí, sí. Yo entendí eso. Sí, sí, sí. No, totalmente. No, lo hacía constantemente. No, no me parece que realmente pensara eso de las mujeres, pero bueno, capaz que es una idea que yo quiero tener también. Puede ser. Hay tanto crítico de su generación que sí deberían, sí seguramente pensar en la ciudad. Claro, pero... Que a mí tampoco me sorprendía si hubiera sido. Pero por lo que tú decías, incluso por lo que tú decías, con las mujeres que estuvieran con él. Claro, eso es que no me parece. Si fuera un hombre que pensaba así, no creo que esas mujeres estuvieran con él, me parece. Hay que darle un poco de crédito también a las mujeres. Si no, estamos perdidos. Nada más, Dolly ha hablado, vale, que está enamorada, pero ha hablado con un cariño increíble. Y tiene que haber sido un hombre de difícil convivencia. Sin embargo, los recuerdos que tiene de él son maravillosos realmente. Como lo cuenta, lo cuenta con alegría. Es una mujer súper especial, siempre tan positiva, porque ahí donde la ven tiene ochenta y pico de años. No para. Sí, voy a buscar una coca, voy a buscar esto, voy a buscar lo otro, toma una foto. Todo el rato, todo el rato. Y ahora no vino, pero normalmente... Estaba en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires. Sí. Normalmente, sí, realmente a todas las presentaciones el documental estuvo y estaba muy emocionada con todo el tema. No sé, yo a veces pienso que... No sé cómo debía llevar Bonetti el hecho de que realmente... Una cosa que dice Dolly en algún momento también, que aquí a Bonetti le abrieron todas las puertas. Realmente Bonetti fue una persona mucho mejor recibida que otros intelectuales latinoamericanos que vinieron en la misma época. No era tampoco... Bonetti era un escritor importante, reconocido, pero tampoco... No era más famoso que Bonetti en España, por ejemplo. Y yo creo que le abrieron mucho mejor las puertas a un tipo tan irsuto, tan áspero como era él. Yo no sé cómo debía ver él, cómo debía verse él con respecto a la... Yo nunca leí, creo, ahora le digo casi todas las entrevistas que se publicaban con Onetti, que no eran muchas tampoco. Yo nunca leí juicios ni comentarios se mantenía como el margen de la comunidad literaria española. Estaba como... Le daba la impresión, no sé, la gente que le conoció que tuvo relación más directa con él tal vez lo vea más... tenga más datos personales. Yo creo que no. ¿No? No. Incluso el... Muñoz Molina contactó con él. Era un momento personal y muy especial para él. Y ellos se conocieron y me mandó en contacto siempre. Lo que pasa es que después el contacto fue mayor cuando Juan se murió. Porque, bueno, por cuestiones también personales, Muñoz Molina, pero yo me acuerdo que hubo una época cuando salieron como una camada de nuevos escritores y Juan estaban al tanto de toda esa realidad. La Mazares, el Muñoz Molina, otro que no me acuerdo ahora, un hilandero. Y ahí está la poeta, aparte de ellos, que está con ellos. Claro, él no se lo veía porque él salía poco. Pero él estaba totalmente... Porque se veía hasta ahí, te cago, te cago. Sí, lo que era impresionante es como estaba al tanto. Todos los días. Yo creo que hubiera disfrutado de los IPATS como una bestia. Porque le gustaba más leer el diario, la prensa la leía. Y los días de Montevideo también. Una cosa curiosa, si había algún personaje antipático, lo quemaba con un cigarro. En el diario. Había ojerido, en otro lado, de su pequeña venganza. No sé si... ¿Qué más? Fantástico, Fernando Cabrera. Sí, nosotros habíamos trabajado con Fernando, hizo la música del dirigible también. Y entonces, cuando salió esta posibilidad, a mí me surgió la posibilidad, no tuve la menor duda, de recurrir al dúo de Pablo y Fernando. Porque aparte de Fernando, es un gran, gran, gran admirador Donetti. O sea, tiene, no sé si se acuerdan, la parte esta de los astilleros, que está como una linterna que se ven... esos son cuentos de Donetti que él ha... lo tiene hecho, que no nunca lo ha publicado ni nada, pero son como sobre los cuentos de Donetti. Él ha como grabado una doble voz, como cantado arriba de los cuentos. Y bueno, lo usamos en esa parte porque nos gustó, pero que es un gran estudioso de Donetti. Y porque también su forma de componer tiene que ver, ¿no? La conversación entre Jorge y Fernando es lindísima, que incluso en algún momento pensamos en hacer algo puntual porque, claro, acá solo usamos un pedacito, pero toda la conversación que dura como 20 minutos medio hora en sí misma sobre la creación es impresionante. Intercambian cómo cada uno de ellos compone o crea y la verdad que era un placer oírlos, ¿no? Entonces, lo dejamos aquí como muestra un poco, digamos que tenemos unos tiempos, pero la verdad es que sí tienen dos maneras muy distintas de acercarse a la composición y a la creación, lo curioso es que aparte de que Matos que habla en un momento determinado sobre los papeles de Onetti, en cambio hay por un lado lo del cómic, por otro lado lo de la música, pero en cambio no hay una no hay un acercamiento desde la literatura, desde el hecho literario de cómo escribir este es voluntario bueno, está Sí, pero Galileano no habla del proceso de creación, habla de Onetti y en cambio el proceso de creación me refiero al proceso de recreación del mundo de Onetti en el cómico y Muñoz Molina también de la improvisación de escribir como tocar Claro, Muñoz Molina está escribiendo también eso que escribe a mano o sea, está como todos los que hablan bueno, todos no porque Juan Cruz no, pero digamos tienen como una preferencia a escribir a mano también por eso se sacó Juan no Juan no seguro con todo lo que escribe no, digo, como que está esa cosa de la creación manual también que está Dolly que escribe la música Fernando que también escribe la música y lo que está presente de él son los dos cuentos bueno, está parte de su voz que lee el pedacito de voz las dos pasajes o pedacitos de cuentos que cuentan de los adioses y del pozo que lee Galeano que también se agarra con lo último que escribe que escribe Onetti que cuenta Matos que cuenta Matos de por qué la mató y lo que quería saber era qué estaba soñando entonces que se agarra con lo del pozo que no soportaba verla dormir y no saber que estaba como una de sus obsesiones ¿dónde están los originales aquí o en la biblioteca nacional de Montevideo eso que se ve todo es la biblioteca nacional de Montevideo él tiene todo guardado ahí como unos lockers de club me decía gracias porque parece como unos lockers así de ese espacio de la biblioteca nacional y es muy gracioso lo que hice de Santa María también que todas las novelas la cambian nadie nadie ha podido realmente reconstruir el que decía que había un mapa era su hijo pero que él dice que sí que él hizo un mapa pero no hay constancia de que igual lo quemó igual lo quemó hizo como Pablo Dota y lo quemó es muy cinematográfico eso está bien sí está bien pero es una idea magnífica es una idea magnífica sí te fastidió pero es una idea magnífica al fin y al cabo Santa María es lo que cada uno se construye es absurdo es ponerle da da o sea fue como fiel ¿no? al espíritu honestiano pero obviamente está muy bien así que bueno bueno creo que este muchas gracias a todos por gracias por haber venido recuerden que mañana es un saludo no 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 Gracias.